Y no. No. ¿Qué es posible por el control de claridad? Magnífico, ¿verdad? Una entidad de más allá de nuestra propia dimensión. Y la respuesta a la eterna batalla de la humanidad. La mortalidad. Si cayera en las manos equivocadas, la humanidad y el universo estarían totalmente condenados. No tengo ninguna razón para creer que son algo diferente a las manos equivocadas. Ahora te enfrentas a un juicio divino que se extienda por la eternidad. ¡Guardián caído! Oh, shit. Ha, ha. I'm just gonna say this. I feel like I just got a really good royal heritage. Alright, we can talk now. We can talk.